E-Commerce Day y estuvimos hablando con Marcos Burreidón, presidente del E-Commerce Institute. Vamos a dar la nota. Primero porque nace de la industria para la industria, cuando hace 99 ediciones atrás, hace 13 años, empezamos con estos eventos, buscábamos resolver una problemática, un desafío que teníamos, que era aumentar la calidad y la cantidad de oferta que cumpla con las buenas prácticas y genera una experiencia de compra positiva. En ese momento, estamos hablando en el 2007, la demanda ya estaba, lo que faltaba era oferta local. Entonces a partir de ahí hemos tenido mucho camino recorrido, es la octava edición de este evento en Uruguay y ya vemos que ese camino recorrido trajo muchos frutos, que es una industria, una oferta muy madura que viene trabajando en un desafío que este año es los dos dígitos con rentabilidad y sustentabilidad. Tenemos muchas empresas que ya están viendo esa luz de poder llegar a más del 10% de la facturación a través de estos nuevos puntos de venta y puntos de contacto que traen las nuevas tecnologías y eso es algo positivo, muy positivo porque es un trabajo que en forma colaborativa hemos realizado el E-Commerce Institute como una institución de segundo nivel con su capítulo local que es la SEDU, que es la Cámara Uruguaya de Economía Digital y eso muestra que cuando unimos dedos, golpeamos fuerte, hacemos un puño que golpea fuerte, crear estos eventos masivos como los Cyber Lunes han generado que la oferta cada vez ejercite más sus músculos y esté preparado para satisfacer la demanda de un producto o un servicio en forma eficiente y con una experiencia de compra positiva. Uruguay, más allá de que uno dice que tiene un mercado chico, porque siempre es lo que escucho cuando vengo aquí a Montevideo, Uruguay, básicamente es una de las vedettes del comercio electrónico en la región, está haciendo algo muy parecido a lo que fue la evolución de Colombia, si uno ve las categorías que se están vendiendo online en Uruguay, es muy parecido a lo que ha pasado en otros países que se han acelerado muy rápidamente, donde por ejemplo moda e indumentaria hoy es la categoría más vendida en el Uruguay y hace 5 años todo el mundo decía, no, ¿cómo va a ser eso? porque la gente necesita tocar, la gente necesita probarse, los cambios, las devoluciones, bueno, todo ese desafío el sector lo resolvió y estamos viendo que hay muy buen capital humano, muy buen nivel de infraestructura, la ley de inclusión financiera que tienen ustedes es un lujo a nivel latinoamericano, ha hecho que cambie drásticamente la penetración de los medios digitales en casi todos los consumidores, entonces hay que aprovechar ese tipo de cosas que te dan la base para que la oferta pueda llegar a esos más de 3 millones de consumidores, tengamos en cuenta que casi 1.600.000 uruguayos ya están comprando online en forma habitual y muchos a través de dispositivos móviles, entonces hay que aprovecharlos. Muy bien, bueno, es un gusto recibir...